Ah, que me muero, ah, que me muero, oye miñito, oh, 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 allá va, allá va, oh, ah, la chuaio, la guiara, guana, mamá que ya, agua. Ah, que me muero, ah, que me muero, que la luz veta me muero. ¡Ah! ¡Ya bajemos! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oye! ¡Ahí ya vamos, tío! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Ah, cuatro! ¡Ah, cuatro! ¡Sí, bien! ¡Oh, oh! ¡Ah, cuatro! ¡Ahí ya vamos, tío! ¡¿Y qué?! ¡Que al ventre se vaya! ¡Que vayamos, tío, vayamos! ah me perdono yo soy el mensaje que me recomendaba para sac幹嘛 me perdonan y has sin nada que va que se va que se va ¡Gracias!